Romperé tu vestido, cederás, romperé hasta que suspires Desperté con demencia por tu voz, desperté como un río vivo Recorde la sentencia en tu sabor, recuerde que ya no soy mío Estoy en el cielo, hierve el motivo, no voy, no voy Estoy en el cielo, hierve el motivo, no voy Estoy en el viento, deja caer el color, estoy en el viento Te levanté con el miedo a la iglesia